Hoy en Recordando recordaremos el programa que a muchos nos sirvió como guía del mundo animal. Sabu Mafu fue un programa de origen canadiense creado y protagonizado por los hermanos Chris y Martin Kraft, en el cual nos mostraban animales, sus características, precauciones, cuidados de nuestras mascotas y alguna que otra canción que hacían del show un programa bastante intuitivo. Todo esto lo hacían acompañados de un simpático lémur llamado Sabu Mafu. El personaje de Sabu Mafu fue interpretado por un lémur de nombre Jovian que falleció a los 20 años de edad en noviembre del 2014. Este programa contó con dos temporadas, repartidas en 40 y 35 episodios, cada uno de alrededor de media hora de duración. Han pasado los años y el programa ha sido un poco olvidado, mas sin embargo llegó a ser de la niñez de muchos de nosotros, por lo que muchos los seguiremos recordando.